Ya esta grabando Ya esta grabando Si un siervo hace pantalla en las vaginas Increíble Me va a hacer para las manos Claro Me va a hacer dos piercing ahora mismo Uno aquí, uno aquí El que va aquí es una cruz Y el que va aquí es un rayo La corriente La corriente Yo soy la corriente Esos son mis tenis Cuando vamos a hacer tatuajes de cancerbero Estamos haciéndonos dos piercing Tu camisa Pray for me No te gusta lo que estoy haciendo Quieres algo diferente en mi vida Que Dios me de otra cosa Pues pray for me Y eso puede ser posible Porque Dios contesta las oraciones Yo soy fiel testigo a eso Vamos a hacerlo Esperame La gente sigue grabando Estamos Esto es un post 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 Esto es un tema Si Para que la gente vea que tu no tienes miedo No, no tienes miedo aquí Me regala hasta la muerte Como es que dice Tu sabes que las culturas africanas Entonces hay un montón de piercing De pantallas Vamos 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 Por eso Deja loft Si Con ¿Cuál fue el que me hizo el agro o el agro? ¿La agro? ¿Por qué me sigas bregando papi? ¿Dame la pantalla? ¿Puedo la pantalla? Si, pero es que ya es eso dolor ya. Si, ya es eso dolor y no lo estás haciendo bien. No puedes darle a tu cliente tanto dolor y no puedes perderle tanto a la pantalla. No puedes. Si no puedes perderle tanto a la pantalla porque me has hecho pantalla ya y no me tocan tanto. Ok. Para que mejores. Claro. Sepan todo lo que hace en pantalla que no puedes someter al cliente a tanto dolor. Tócaselo una vez y ya se acabó. Así es todo lo que tengo que hacer de tanto. ¿Ya terminaste? Si puede ser magia. ¿Ya terminaste? Si. Porque nada que vas a hacer aquí no vas a hacer de tanto. ¿Puedes hacer eso? Claro. Dale, gracias. El jefe está ahí. El baile está ahí. No, lo que tienes que hacer es esta. No, por un poco. ¿Aquí? ¿En la barra? Aquí. Está lindo, ¿verdad? Aquí. Está churada. Salud. Salud, por donde quiera. ¿Quiere darle zoom a tu? avanzó avanzó, si aprendió aprendió bien mi gente, aprendió este es rápido es rápido, aprende rápido el hombre ¿ya está? aprende rápido ya no te lo paga, es durísimo ¿viste la diferencia? es brutal ya terminado, ¿verdad? no, ahora porque si terminamos ¿cómo que no terminamos? falta algo aquí mi amor para hacer la cosa que nunca es una complicación ¿nunca? es la primera pantalla que me hace, la derecha me hace con mucho dolor y me somete a mucho dolor y me tocó mucho y yo que está pasando aquí eso no es un servicio 5 estrellas y a la segunda pantalla me dio un servicio 5 estrellas ¿entiendes? lo mordaste sí, lo mordaste, lo mordaste le dio un martillazo, va y lo mordaste, lo mordaste sí, lo mordaste y lo mordaste y lo mordaste y lo mordaste un martillazo, un martillazo explotaste así mismo hacía con otra gente ve, ya me moraste sí, ya me moraste y uno conscientemente no te da cuenta yo soy testigo de eso si no te lo dije y conscientemente no te da cuenta tus acciones es verdad ¿te acuerdas? a ver, es que hay una maquinita que te pone el topito y todo y te hace una piercing y con topito y todo es que eso no sirve eso ¿cómo que eso no sirve? ¿cómo que eso se me lo hago yo? ah, pues... ¿cómo que eso no sirve? soy un profesional pero es que yo soy un profesional también ¿eh? ¿cómo que una maquinita no sirve? explícame eso ¿por qué no sirve? eso hace más daño, eso motiva el tejido ah, ok, ok, pues entonces tú conoces profundidades amigo, amigo yo no conozco profundidades yo no conozco profundidades del piercing porque el experto del pie él es un experto y yo no yo hablo con mi experiencia ay, ya me estás dando un show ya, 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 papi ya está, ya está ya está, ya está caliente la corriente no, está bien, sí para hacerme un show ya estamos reis mi gente, estamos reis caemos estos piercings nuevos ya los vio sube su vida a la esposa